Yo te perdí, como pierde aquel buen jugador Que la suerte reversa marcó su destino fatal Yo ya jugué con mis cartas abiertas al amor La confianza que tuve troncho, nuestra felicidad Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor Fichas negras como es el color de tu perversidad Yo ya perdí y te juro no vuelvo a jugar Porque nunca yo volveré a amar como te quiero a ti Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae el vacío Y se lo lleva la corriente Un hoyo profundo abriré En una montaña lejana Para enterrar las noches, las mañanas Que entre tus brazos pasen Mi corazón y yo Nos pondremos después de acuerdo Y muy pronto ya no habrá De ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré A tirar tu cariño al río Mirar como cae el vacío Y se lo lleva la corriente Tú eres todo en mi vida Mi fe y mi esperanza Mis mejores anhelos Los he cifrado en ti Los he cifrado en ti Separarnos no pueden El tiempo y la distancia Porque tus pensamientos de noche Cuando duermes Me acercan más a ti No hay nada en esta vida Tan grande y verdadero Como el cariño inmenso Que siento por ti Aunque quiera olvidarme De ti Ya no podría Ya no podría Porque tus pensamientos De noche cuando duermes Me acercan más a ti Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo ¿Cómo puedo serlo Si noche con noche? Si noche con noche Me sueño contigo Yo no soy tu amigo Te vivo engañando Te estoy adorando Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo Cuando estamos juntos Cuando platicamos Me ves tan contento Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amaré tanto Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay que noche tan oscura Todo se me ha de volver Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Mira que eres linda Mira que eres linda Que preciosa eres Verdad que en mi vida Ya no he visto muñeca Más linda que tú Con esos ojazos Que parecen soles Con esa mirada Con esa mirada Con esa mirada Siempre enamorada Con que miras tú Mira que eres linda Que preciosa eres Estando a tu lado Verdad que me siento Más cerca de Dios Porque eres divina Porque eres divina Tan linda y prindorosa Que solo una rosa Caída del cielo Fuera como tú Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariñito Y el mío Habrían de encontrarse En el mismo camino Leyendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Por eso te he estado buscando De noche y de día Hasta que te hallé Y si a mi tú no me quieres Te quiero a ti yo Que en la palma de la mano La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana Lo leyó 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 Y no estabas tú Yo no sé cuánto me quieres Si me extrañas o me engañas Solo sé que vi llover y gente correr Y no estabas tú Ay, la vi después de un año Hoy se cruzó por mi herida Iba hermosa mi muñeca, mi moza Iba al lado de otro dueño Mi sueño, aquel sueño de mi vida Pero igual, corazón En mi amor siempre estás Y en mis noches sin estrellas Ella es mi gran dolor Ella es una sombra Que nubla mi frente Cuando sin querer la nombran Es mi pasado, es mi presente Y yo no puedo borrarla de mi mente Ella en mis cuartetas Ella en mis angustias Ella en mi dolor de poeta Como raíces de tango gris Está en mi corazón Y yo no puedo borrarla de mi mente Y yo no puedo borrarla de mi mente Ella es una sombra Ella es una sombra Que nubla mi frente Cuando sin querer la nombran Es mi corazón Es mi pasado, es mi presente Y yo no puedo borrarla de mi mente Ella en mis cuartetas Ella en mis angustias Ella en mi dolor de poeta Como raíces de tango gris Está en mi corazón Está en mi corazón No, porque tus errores Me tienen cansado Porque en nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Un poco de ti No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no vivimos Lo mismo que ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor de ayer No, 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 no Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva jamás No sé si fuera No, no, no en crashing No, no, no No me pidas nunca Ya no hay Y ya no bailo El amor No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencial El amor de ayer, no, no, no Aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás La Milonguita, un sitio de tradición en Pereira